la escritura en primera de crónicas capítulo veintiuno vamos a leer la palabra del señor primera de crónicas capítulo veintiuno en el verso dieciocho vamos a estar leyendo del dieciocho al veintisiete bueno es el señor gloria a dios lo tienen hermanos la palabra del señor se le honrando al padre al hijo y a su santo espíritu y dice así y el ángel de jehová ordenó a gath que dijese a david que subiese y construyese un altar a jehová en la era de hornán jebuseo entonces david subió conforme a la palabra de gath le había dicho en nombre de jehová y volviéndose hornán vio al ángel por lo que escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban y hornán trillaba el trigo y viniendo david a hornán miró hornán y vio a david y saliendo de la era se postró en tierra entre david entonces dijo david a hornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a jehová dámelo su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo y hornán respondió a david tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien parezca y aún los bueyes daré para los costos y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda yo lo doy todo oye como dice que iba a dar todo bendito sea el nombre de dios y dice el 24 entonces el rey david dijo a hornán no sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste y dijo david a hornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó allí david un altar a jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz invocó a jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto entonces jehová habló al ángel este volvió su espada a la vaina palabra del señor vamos a venir en palabra de oración padre yo en esta preciosa noche te doy gracias señor por tu misericordia dios amado padre te pido señor padre que seas tú hablando a mi vida señor hablando a tu pueblo padre te pido señor en el nombre de jesús que pase señor un carbón encendido sobre mis labios padre ayúdame señor a predicar tu palabra señor conforme a tu voluntad señor amado y que esa palabra señor padre santo la pongamos por obra señor que no seamos oidores sino hacedor de tu palabra espíritu santo te pido que ministre señor que bendigas a tu pueblo dios mío en esta preciosa noche señor yo te doy gracias señor amado por todo lo que tú has dado a mi vida señor amado gracias por la salvación de mi alma señor amado ayúdame cada día señor dame fuerza señor para seguir adelante señor obedeciendo tu palabra dios mío te pido en esta noche padre en el nombre del padre de su hijo y de su santo espíritu y el pueblo de dios dice amén sientes hermano bendito sea el nombre de dios gloria a dios dios es bueno yo un sábado hermanos en la mañana yo le decía al señor siempre le le digo al señor en las oraciones si dios me da un mensaje yo lo voy a predicar y a veces hay mensaje hermano que a veces a mí en realidad a veces me cuesta o a veces la palabra del señor siempre nos habla primero a uno y yo un sábado yo en la mañana bueno ese sueño a mí me levantó yo soñaba algo maravilloso que hablaba aún también a mi vida yo tengo una sobrina que no está aquí ella estaba en el sueño en un culto y estaba poniendo atención a la a lo que se predicaba ahí en la iglesia entonces yo escuchaba y yo me le acerqué a ella diciéndole la bendición como nosotros recibimos bendición a darle a dios y cuando yo le hablaba a ella sobre la bendición como dios nos bendice hay muchos que dios lo bendice cuando la persona empieza a dar le digo hay que sembrar para cosechar y déjame decirle que cuando yo a ella yo le estaba diciendo como yo empecé a darle a dios hay muchos que nosotros no nos gusta esa palabra de dar nosotros hemos escuchado muchas veces a través de las redes sociales que murmuran contra el diezmo contra la ofrenda que se la da a dios pero yo algo me enseñaba ahí el señor y yo le decía cuando yo empecé a darle a dios y como yo dios me empezó a bendecir cuando yo le empezaba a hablar la palabra del señor a ella ella tenía un cuaderno y ella estaba escribiendo algo ahí en ese cuaderno y tenía diez puntos en ese cuaderno yo no me asomé lo que estaba ella escribiendo pero yo cuando yo me di la vuelta solamente yo miré un punto de los diez puntos un punto y sabe cuál es el punto que yo miré bien claro y yo le puse el título a esta predicación de esta manera porque ese es el punto que yo miré y decía ese punto tengo que dar tengo que dar ella lo había escribido ella porque la palabra de dios la estaba tocando a ella por eso ella decía tengo que dar que le estamos dando nosotros a dios déjame decirle que cuando yo me levanté era la hora que yo me iba a venir a la oración el sábado y yo le mencionaba y le decía cuando yo empecé a darle a dios yo le dije cuando yo me bauticé y empecé a leer la palabra de dios empecé yo a darle al señor déjame decirle que dios es maravilloso dios es bueno y yo creo que aquí todo dios nos ha bendecido de gran manera dios nos ha bendecido a veces yo digo a veces cuando yo me toca dirigir a veces hay unos temas de dar cuando vamos a pasar a los hermanos o las hermanas que van a recoger el diezmo a veces hay palabra que uno como malaquías 3 10 es una palabra dura que a veces uno no quiere mencionar o no quiere uno leer aquí para recoger la ofrenda yo digo siempre agarro a segunda de corintio capítulo 9 y déjame decirle que a veces yo digo bueno dios dice que demos de corazón bendito sea nombre de dios entonces el primer punto dice tengo que dar a dios de todo corazón en proverbio capítulo 3 verso 9 sea que me pueda ayudar hermana proverbio capítulo 3 verso 9 al 10 dice honra jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto honra a jehová con tus bienes los israelitas llevaban las primicias de sus cosechas a dios para reconocer que él era el dueño de la tierra como nosotros honramos a dios como debemos honrar a dios la biblia nos enseña en génesis capítulo 4 que caín era un hombre que cultivaba la tierra y abel era pastor de ovejas dice la biblia que ambos llevaron dice que caín llevó de los frutos de la tierra y abel llevó de las ovejas más gordas como estamos nosotros honrando a dios con nuestros bienes hay muchas formas como nosotros podemos honrar a dios podemos honrar a dios con nuestra obediencia con la palabra con la reverencia al señor no nomás podemos honrarlo con nuestros bienes sino también podemos honrar al señor con obedecer la palabra de dios honrar a dios con nuestro vestimento honrar al señor afuera en la calle también nosotros honramos a dios porque la palabra de dios dice que nosotros hemos luz y medio de las tinieblas y con esa forma nosotros estamos honrando a dios bendito sea el nombre de dios dice honra jehová con tus bienes entonces el pueblo de israel llevaba de sus frutos al señor como hablábamos de ahí de de caín y abel y nosotros vemos que dice la biblia que agradó más la ofrenda de quien de abel que de caín y eso lo hizo a caín matar a su hermano y muchas veces nosotros murmuramos en esa parte de darle al señor de darle ofrenda al señor como estamos nosotros honrando a dios bendito sea nombre de dios también dice malaquía robará el hombre a dios malaquías 3 6 al 12 y dice la palabra del señor malaquía 3 porque yo jehová dice no cambio por esto dice hijos de jacob no habéis sido consumido desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste dicen volveo a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho jehová de los ejércitos más dijiste en que hemos de volvernos robará el hombre a dios pues vosotros me habéis robado y dijiste en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación me habéis robado traelos todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde mire la palabra de dios como dice la palabra del señor que si nosotros le damos a dios dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde pero tenemos que obedecer la palabra de dios en el pueblo estaba robando a dios al dejar de llevarles sus diezmos en la ley de moisés exigía al pueblo el diezmo y vemos que acá el pueblo de israel estaba de dejando llevarle a la casa de dios de llevar o de ofrendar al señor déjame decirle que el señor no se queda con nada a veces nosotros muchas veces nos duele dar nos duele diezmar nos duele ofrendar y uno tiene una lucha tan grande para para uno poder darle al señor tal vez usted hasta ha estado dejando de ofrendar o de diezmar o de dar dice la biblia que es mejor dar que recibir cuando uno se convierta al señor uno quiere hacer todo todo quiere uno ser cuando uno se convierte uno al señor cuando uno está en el primer amor uno no hace todo pero qué pasa después empieza usted a dejar lo que usted sentía antes lo que yo sentía antes usted empieza a dejar todo eso recuerdo cuando a veces el pastor dice hermanos va a haber hoy vigilia cuántos van a traer acá pan y empieza a nombrar leche acá soda pan y bueno y todos cuando uno está en el primer amor dice no pues yo 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 traigo esto yo traigo lo otro y uno quiere hacer todo uno quiere tocar la guitarra uno quiere tocar el teclado uno quiere predicar uno dice vamos a evangelizar y uno uno quiere hacer todo pero qué pasa después qué le tengo que dar yo a dios será que estamos dejando de darle a dios bendito sea el nombre de dios pues este pueblo le estaba robando a dios dice la palabra de dios que le estaba robando los diezmo al señor para el templo de dios para reconstruir el templo de dios aquí nosotros estamos con esa fe que para el año que viene vamos a construir ese templo y tenemos que darle a dios bendito sea nombre de dios a veces nosotros nos cuesta darle a dios pero cuando nosotros vamos a cualquier lado no nos cuesta gastarle no nos cuesta gastar a la cuando vamos a las tiendas cuando vamos a cualquier lado no nos cuesta gastarle pero darle a dios nos cuesta imagínense que es mejor darle a dios que ir a gastar el dinero en otro lado lo que no es pan y yo esa palabra tocaba mi corazón y ya tiene rato que esta palabra dios me la daba y no es que no de al señor yo le doy a dios para la gloria y honra del señor por eso es que yo predico esta palabra porque yo le he aprendido yo yo he aprendido a darle al señor yo estaba construyendo o estoy construyendo un muro allá en méxico y una vez bueno estaba mandando dinero bueno yo digo estamos construidos vamos a construir un templo y no es como le digo no he dado he traído mi mi primera parte le digo al pastor bueno tocó el corazón del señor digo bueno yo vengo voy a esforzarme ahorrar y poniendo y cuando ya tenga una buena parte la voy a traer a la iglesia y así esforzarse porque la bendición viene de dios y no de los hombres bendito sea el nombre de dios hay que sembrar para cosechar las riquezas de su generosidad los creyentes pueden dar generosamente o escasamente a dios recompensará de acuerdo con lo que den no se refiere a la cantidad sino a la calidad y el deseo y motivos del corazón la biblia habla en lucas capítulo 21 que dice que un día el señor estaba en el templo observando como los ricos los fariseos echaban ofrenda en el arca pero dice la palabra de dios que ellos echaban de lo que le sobraba y en cambio dice que había una viuda una anciana pobre que echó todo lo que tenía no necesitamos nosotros y decir oponer o lo que usted le sobra esta viuda tenía solamente dos blancas y dice la biblia eso lo miró con agrado dios porque ella no dio lo que le sobraba sino lo único que tenía dios se agrada cuando usted se esfuerza a dar a darle al señor dios se agrada cuando usted se va a esforzar usted dice yo sé que aquí todos necesitamos pagar renta nosotros necesitamos mantener a nuestros hijos hacer muchas cosas pero si nosotros nosotros nos esforzamos hacer algo para el señor hacer algo para darle a dios imagínese si nosotros acá cuando nuestro pastor pasa aquí y trae aquellas cartas usted se da cuenta como aquellas personas de otros países como bendicen a la iglesia remanente fiel y ellos no se congregan aquí en esta iglesia y muchas veces nosotros mismos murmuramos sobre la ofrenda sobre porque nosotros estamos construyendo ese templo del señor nosotros tenemos que aprender a darle a dios yo por eso este tema le puse tengo que dar tengo que dar como tengo que dar que le estamos dando nosotros al señor bendito sea el nombre de dios aleluya le damos en realidad a dios lo mejor miren lo que dice malaquías 1 8 malaquías 1 8 bendito sea el nombre de dios malaquías 1 8 y cuando ofrecéis dice el animal ciego para el sacrificio no es malo así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice jehová de los ejércitos miren lo que el pueblo de israel los sacerdotes estaban presentándole a dios habían dejado de amar a dios le estaban presentando que dice animales ciegos cojos enfermos es que dios se merece lo mejor de nosotros dios se merece lo mejor de nosotros usted cree que uno no está agradecido con lo que dios nos ha dado a usted tal vez le ha dado un carro del año allá afuera como dice el pastor vemos que la iglesia está bendecido porque allá vemos carros del año allá en que yo creo que esté deudado entonces no es de usted bendito sea el nombre de dios entonces pero ahí si nosotros llevamos ese costo ese pago porque si no se lo quita que le estamos dando a dios acá hay hermanos que bendicen a la iglesia hay hermanos que trabajan hay hermanos que trabajan en la obra de dios por eso dios los honra por eso dios los bendice acá hay hermanos que se esfuerzan vamos a hacer este pro templo se esfuerzan los hermanos y por eso la iglesia está bendecida y le damos gracias al señor estos sacerdotes le estaban ofreciendo lo peor al señor que le estamos dando a dios bendito sea el nombre de dios gloria a dios tengo que darle a dios reverencia será que reverenzamos al señor nosotros hay muchas veces que a nosotros nos cuesta hacer eso cuánta irreverencia hay en la casa de dios uno lo mira y yo entiendo a uno como padre o a la hermana como madre a nosotros nos ha costado ya dos años porque cree que nosotros estamos allá atrás pero nosotros nos sentamos allá adelante aquí en la segunda o en la primera fila uno a veces mi esposa ella está centrada adorando al señor si no hay a veces yo estoy ambos nos vamos turnando hermano aprovechemos bien el tiempo aprovechemos bien el tiempo dice en hebreos capítulo 12 verso 28 así que recibiendo nosotros un reino incomovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a dios agrandándole con temor y reverencia reverencia con temor y reverencia eclesiastes dice capítulo 5 verso 1 que cuando vayas a la casa de jehová aguarda tu pie y acércate más para oír así dice va que cuando vayas a la casa de jehová aguarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal cuando nosotros venemos a la casa del señor nosotros venemos con ese corazón disponible para darle la gloria a dios para honrar al señor para reverenciar al señor pero muchas veces a veces estamos allá afuera muchas veces estamos ahí en la recepción muchas veces estamos platicando allá muchas veces a veces nosotros no reverenciamos en nombre del señor a veces salimos yo sé que hay necesidad a veces de ir al baño pero a veces hermano nosotros dejamos de practicar eso a veces estamos platicando a veces los domingos yo sé que a veces es duro a veces allá estamos allá afuera hermanos nosotros tenemos que practicar eso la reverencia al señor abacú 220 dice mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra es que el señor se merece hermano toda la gloria toda la honra toda la alabanza toda la adoración es que Dios es un Dios de orden no es un Dios de desorden bendito sea el nombre de Dios aleluya que alabanza le estamos dando a Dios que alabanza le estamos dando a Dios dice en hebreos 13 15 así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir frutos de labios que confiesen su nombre aleluya también dice en san juan 4 23 24 que el señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad de esos tales adoradores busca el padre que le adoren aprovechemos el tiempo cuando nosotros vengamos a la casa del señor adoramos a Dios déjame decirle que es maravilloso cuando usted cierra sus ojos a veces hermanos viene uno cansado a veces viene uno cansado usted puede venir con problemas usted a veces ya no tiene ganas de venir a la iglesia o usted se siente a veces frío pero hermano sabe algo que cuando usted abre sus labios cuando usted cuando usted díjese le voy a dar esto yo lo he practicado hay momentos que usted viene bien cansado pero cuando usted empieza a adorar al señor usted no tiene palabras pero usted empieza a adorar al señor usted le empieza a decir al señor que él es bello que él es hermoso que él es grande que él es la estrella de la mañana que él es la rosa de sarón que el lirio de los valles que él es el camino que él es la verdad que él es la vida el señor empieza a tocar su corazón el Espíritu Santo empieza a ministrar entonces usted empieza a sentir el Espíritu Santo y usted empieza a clamar a adorar a Dios es que es maravilloso hermano yo lo he experimentado muchas veces la Biblia dice venir a mí tal como ustedes cargados y cansados y yo os haré descansar en Isaías capítulo 40 dice mas nos ha sabido que Dios es eterno que no se cansa ni desfallece en cansancio su entendimiento no hay quien lo alcance él da fuerza al cansado él multiplica fuerza aquel que no tiene ninguno dice que los muchachos flaquean y se caen los jóvenes se fatigan y se cansan pero los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán promesa de Dios también la Biblia dice si mi pueblo se humillare sobre lo cual mi nombre es invocare y orare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos yo huiré de los cielos perdonaré sus pecados y sanaré la tierra porque ahora mis ojos y mis oídos estarán abiertos y atentos la oración en este lugar bendito sea el nombre de Dios gloria a Dios aleluya y yo meditaba en este pasaje bíblico porque David ofreció este holocausto a Jehová y nosotros vemos en el versículo en el capítulo 21 verso 1 dice pero sataná se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel por esa manera vemos ese pecado a David por por contar a Israel aquel grupo aquellos hombres valientes dice que él ordenó a los príncipes quisieran un censo en Israel imagínese lo que el pecado que vino a cometer el rey David por hacer aquel censo cuando Dios tiene cuidado de su pueblo cuando Dios tiene cuidado de las ovejas yo recuerdo aquí en la iglesia una vez decía uno de hermanos será que no es malo contar al pueblo yo vi que todos los domingos se agarraba el hermano a contar allá uno dos tres cuatro pum pum a la hora de la adoración a contar cuántos eran son tantos son tantos 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 y ya sea la lista hasta una vez a mí me pusieron a contar que yo me perdí tal vez conté de más o de menos pero mire lo que dice en éxodo capítulo treinta verso doce porque pecó David a censar el pueblo mire lo que dice en éxodo capítulo treinta verso doce treinta verso doce alabado sea el nombre de dios cuando tomes el número de los hijos de israel conforme a la cuenta de ellos cada uno dará a jehová el rescate de su persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mort que dice mortandá cuando los hayas contado esto dará todo aquel que sea contado medio de ciclo conforme al ciclo del santuario el ciclo es de veinte jeras a la mitad de un ciclo de cera a la ofrenda a jehová ese es el pecado que cometió David al contar a censar al pueblo de israel imagínense que contó dice un millón de hombres valientes imagínense que David mandó a contar al pueblo de israel y por esa forma se iró jehová y yo de hace tiempo meditaba yo mucho en esta palabra del señor por eso es que yo le digo una vez a los hermanos hermanos para que andan contando a los hermanos oye cuántos hacemos hacemos bastantes ya ni los contamos los domingos hasta dos cultos porque eran los domingos los que se contaban o imagínense hasta dos cultos hay ya no los contamos no sabemos cuántos son y gloria a Dios por qué por qué hermanos porque Dios tiene cuidado de nosotros ahora nosotros hemos comprado con aquella sangre del cordero nosotros hemos sido comprado con la sangre de nuestro señor Jesucristo bendito sea el nombre de Dios él es el que tiene cuidado de nosotros al pastor lo ha puesto aquí para pastorear las ovejas para dar el pan que Dios le da a él pero Dios tiene el cuidado de nosotros y mire lo que dice los versos que leíamos y el ángel de Jehová ordenó a Gat que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo entonces David subió conforme a la palabra de Gat le había dicho en el nombre de Jehová y volviéndose Ornán vio al ángel por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaba y Ornán trillaba el trigo y viniendo David a Ornán miró Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra ante David dice el 22 entonces dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo vía pecado David al censar al pueblo y Ornán dice respondió a David tómala para ti y haga mi señor al rey lo que bien le parezca y a uno los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda yo lo doy todo todo dice mire lo que Ornán porque sabía quien era Dios porque él sabía quien era Jehová porque él sabía quien lo hubiera bendecido a él sino Jehová de los ejércitos pero David dijo entonces el rey David le dijo Ornán sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste y dijo David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro edificó allí David altar a Jehová en aquel ofreció holocausto y ofrenda de paz y sabe algo maravilloso que me impresiona este lugar que el rey David compró eso lo vemos nosotros en el versículo 22 y dijo David aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar holocausto para Israel ahí es donde hizo su hijo Salomón el templo a Jehová bendito sea el nombre de Dios es que Dios es tan maravilloso es que Dios es tan bueno con nosotros y por eso hermanos nosotros tenemos que aprender a darle a Dios Dios dice que ama al dador alegre Dios no le pide a usted que le dé mucho aquella viuda solamente echó dos blancas y Dios la bendijo bendito sea el nombre de Dios Dios es bueno y maravilloso yo le doy gracias a Dios porque Dios es bueno y déjame decirle hermano siempre yo cuando daba al Señor yo le decía al Señor Señor como yo podré ser bendecido y una vez en una mañana yo orándole al Señor Dios me ponía una palabra en el sueño dice te llevaré yo a la tierra que fluye leche y miel yo me desperté lo anoté prendí la luz y empecé a buscar en la Biblia a donde Dios había llevado a su pueblo lo que leía hermano hermano Héctor las promesas que Dios le había dado a su pueblo y yo me pregunté como Dios me va a bendecir en qué forma me va a bendecir el Señor si yo tengo un salario simplemente meto 40 horas hago 40 horas si yo si yo le doy tanto al Señor cuánto me queda el diablo siempre le va a sembrar eso en su corazón el diablo siempre le va a poner eso en su corazón le va a sembrar eso en su corazón porque eso le sembró a Zafira y a Ananías los primeros cristianos usted sabe bien esa historia de la Biblia ellos vendieron aquella propiedad y se pusieron de acuerdos y los ambos murieron porque no engañaron dice a los hombres sino engañaron a Dios bien engañado al Espíritu Santo imagínese Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo a Ananías que no era todo lo que él tenía porque Dios había sembrado eso en su corazón y yo le preguntaba al Señor cómo yo voy a ser bendecido pero yo la palabra a mí me dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas serán añadidas a veces nosotros buscamos primeramente la sañidura pero no buscamos al Señor queremos que Dios nos bendiga pero nunca buscamos al Señor yo le dije al Señor que no me dé mucho sino que me dé el pan de cada día y yo le preguntaba eso a Dios Señor cómo voy a ser yo bendecido pero yo aprendí al Señor primeramente a obedecer su palabra a esforzarme a trabajar en la obra de Dios en cualquier cosa digo Señor dame las fuerzas y en la iglesia en la viña del Señor hay muchas cosas que hacer como usted ama al Señor acá hay mucho trabajo ahorita va a haber trabajo de recoger sillas hay trabajo de poner silla y déjame decirle no es que yo me gloríe es para la gloria y honra del Señor que desde que yo me convertí al Señor he aprendido esto llegar temprano a la iglesia no llegar a la hora yo sé que a veces muchas hermanos trabajan y se esfuerzan venir a la carrera a la iglesia y Dios los bendice ¿por qué? porque mira su esfuerzo por eso y déjame decirle que el diablo a veces pone en mi corazón esto bueno si a ti no te toca ser ujero hoy a ti no te toca servir y yo siento digo hoy voy a llegar tarde eso no me pasó apenas cuando yo comenzaba dice pero si a ti no te toca todo el tiempo tú vienes y pones sillas vienes y pones acá y déjame decirle hermano que Dios te reprenda Satanás y desde aquel día yo acá estoy yo acá vengo temprano pongo aquellas las sillas ahí estoy solito de repente viene un hermano Manugo te ayudo hermano bueno vamos a ponerlas hay que esforzarnos hermano si en realidad amamos a Dios de todo corazón necesitamos esforzarnos bendito sea el nombre de Dios cierre sus ojos hermano le damos gracias a Dios padre te doy gracias padre por tu palabra señor gracias porque tú eres bueno y maravilloso Dios gracias padre eterno dando las fuerzas cada día Dios mío para seguir trabajando en tu obra Dios mío que no lo hagamos señor para agradar al hombre Dios porque del hombre no recibimos nada padre celestial tu palabra dice aquí vengo pronto con mi galardón para recompensar a cada uno según sean sus obras padre te pido en esta hora Dios mío que tú bendiga señor a tu pueblo padre bendice a los líderes señor a las maestras señora padre bendice a los sugiere Dios mío bendice a los diáconos padre dale fuerza al pastor dale fuerza Dios mío a cada servidor padre celestial en tu nombre te lo pedimos Dios amado padre eterno gracias Dios mío padre porque hasta aquí puedo decir he de merecer hasta aquí tú me has ayudado tú me has dado la fuerza yo te pido padre que le des fuerza al cansado yo te pido padre que levantes al caído Dios mío yo te pido padre celestial alabado sea el nombre de Dios aquel hermano padre que ha dejado padre celestial de adorarte de darte señor amado padre celestial que sea usted bendiciéndolo padre para que él pueda padre darte también Dios mío padre celestial te pedimos señor por el huérfano por la viuda por el enfermo Dios mío padre celestial te pedimos por el borracho te pedimos padre por el drogadicto padre celestial te pedimos por el caído Dios mío te pedimos padre celestial por todo aquel que está descarriado apartado de tu gracia padre que lo levante señor que lo restaure en el nombre de Jesús padre gracias Dios mío padre en el nombre de Jesús gracias padre celestial te adoramos Dios amado gracias Jesús de Nazaret aleluya